Hola que tal amigos, hoy les traigo un video acerca del inminente peligro que significa Yellowstone, sin mas preámbulos, comencemos. El parque nacional de Yellowstone, es un parque ubicado en los Estados Unidos, fue creado por el congreso de los Estados Unidos en 1872, posee un área de 8393 km2 y en su mitad se encuentra la caldera de Yellowstone, considerado el supervolcán activo. Sin embargo su actividad podría causar una devastación mundial, se estima que cada 600.000 años entra en erupción formando cráteres y calderas que miden decenas de kilómetros, te puedes imaginar gran magnitud. Además, se estima que la siguiente erupción podría acabar la humanidad, primero se presentarán sismos cada vez más intensos, una señal que el magma debajo de la superficie empezaría a subir, luego el magma saldría escupido en una erupción titánica, los gases tóxicos de la tierra serían liberados, y todo esto continuaría hasta que este parque quede sepultado en lava. Además, la nube tóxica bloquearía la luz solar, las temperaturas globales caerían, la lluvia desaparecería, y consigo mismos irían las diversas selvas que poseen la gran cantidad de lluvia y agua en nuestro planeta. Además, no volveríamos a la normalidad por años, te puedes imaginar esto. Según investigaciones de la ONU, esto marcaría el inicio de un fatal invierno volcánico, además provocaría una hambruna global dejando una reserva de alimentos para tan solo dos meses y medio. Según la NASA, se estudia un mecanismo que consiste en controlar esta opción, el cual básicamente es enfiar el supervisor de Yellowstone utilizando grandes cantidades de agua, sin embargo es una incógnita para la comunidad científica, pues aún no se sabe si funcione o no. Debemos tener en cuenta que en Yellowstone se registraron 300 sismos en el mes de mayo, el día con más sismo fue el 29 de mayo con 100, además en 1985 se registraron más de 3.000. Aunque este 2020 nos esté sorprendiendo, como si jugáramos una partida de Yomanji, no cabe la menor duda que nos podemos imaginar, y muchas veces, qué pasaría si este supervolcán explota este año. Espero este video te haya servido para hacerte una pequeña idea de lo que pasaría si Yellowstone explota. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos para que estén al tanto. Un saludo y un gusto tenerte aquí amigo, somos Interplanetario. Hasta la próxima. Gracias.